Ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal con mis compañeros Orlando Velázquez y Javier Bravo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues se impone el tema por lo delicado que desde el momento que vive México, varias circunstancias, cambio de vocero presidencial, embate que ha venido sufriendo, pues sufriendo, bueno, que se ha venido registrando en México sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto, en buena medida por errores cometidos ahí o por investigaciones periodísticas que han revelado cuestiones importantes para la vida pública del país. Y ahora vemos un poco el reflujo, la contramarea que viene y precisamente un equipo de periodistas que ha estado en puntos centrales de esta apertura informativa. Bueno, pues hoy lo vemos limitado, agredido de alguna manera por la propia empresa de la que forman parte y a la que sin duda le han dado grandes éxitos editoriales. Es el caso de MBS y Carmen Aristegui. Que viene evolucionando minuto a minuto. Ahora se conoce una respuesta de MBS, muy probablemente a lo que en la mañana expresó Carmen Aristegui, de que quería ver reinstalados a sus colaboradores. Si tú tienes más o menos clara la idea, Javier, para resumir cuál es la postura de MBS en este momento, en algo que prefigura una ruptura, ¿no? Sí, digo, para empezar me voy a tomar una atribución, que es la conversación que tuvo y que invitamos, por favor, que la vean en la próxima emisión de la revista de la UNA, la conversación que tuvo Kenia Velázquez con el periodista Javier Solorza, ¿no? Que está hoy en Guanajuato, Javier. Así es, vino a la apertura. Ya no alcanzamos a verla hoy. ¿Dónde la tenemos todavía? No, no, está finalmente en proceso, pero les invitamos a que sigan esa información, porque es una entrevista muy importante, de Javier Solorza, que es alguien que ha estado muy cercano a Carmen Aristegui en su trayectoria. Es un periodista también con una vertiente de apertura, democrático. Así es. Para iniciar, me gustaría tomar dos partes de la conversación que Kenia tuvo a bien platicarme antes de, vamos a su salida de la conversación, que primero, la postura inicial es, el periodista nunca es la noticia, nunca debe ser la noticia. ¿Qué es lo que sucede cuando se vuelve de interés público, cuando hay finalmente una vertiente de interés general en este tipo de casos? Creo que ahí es donde se vuelve de noticia. Y la otra es, pues no debemos asumir que el periodismo esté bien cuando el país está mal. Regularmente tiene un impacto y un reflejo importante, el reflujo que nos comentas. Lo que sucede finalmente es algo que creo que sí es un tema de debate público. Todo esto es a raíz del lanzamiento de la plataforma de México Leaks. México Leaks finalmente es algo que pretende generar información, allegarse de documentos públicos para darse a conocer. A lo largo de la semana se dio a conocer Carmen Aristegui, lo que hace es agregarse a la plataforma. Se agrega a la plataforma utilizando el nombre de MBS y el de Aristegui Noticias, su portal informativo. Esto despega finalmente una inconformidad de la misma empresa, que hace un despliegue inusitado, inusual, para aclarar que no es así, que la empresa no está conforme con la utilización de su nombre. No está en contra de México Leaks, podría decirlo después, pero lo que hace es un despliegue informativo para desacreditar el anuncio que la propia Carmen Aristegui realizó en redes sociales, en su portal informativo y en su espacio noticioso radiofónico. Esto a su vez lo responde Carmen Aristegui, dejando de soslayo un debate artificial, así lo llamó ella, y en respuesta la empresa despide a la unidad de investigación a dos de sus trabajadores, su cabeza, que es Daniel Izárraga, Daniel Izárraga, y Irving Huerta, que es quien encabezó, quien escribió, quien tuvo en sus manos la investigación de la Casa Blanca, de manera concreta, y la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torra, el dirigente del PRI en el DF. Estas dos investigaciones tuvieron una repercusión pública importante, no solamente es, digamos, el escándalo mediático, sino la repercusión pública, legal, administrativa, política, que tuvieron estas investigaciones. Creo que es ahí donde tenemos que centrar el debate, la repercusión que tienen estos espacios noticiosos en un trabajo periodístico y un trabajo periodístico que tiene finalmente una implicación mayor. Yo diría que el debate es político. No, por supuesto. Más que periodístico. A lo que voy es... Yo te digo por qué. No, por supuesto, estoy de acuerdo. A lo que voy es, esto tiene una repercusión en varias aristas, pero lo que voy es si tiene interés público y al tener interés público pues se vuelve la noticia. Y entonces lo que sucede es ya finalmente hoy tuvo una emisión en Carmen Aristegui, ella pide la reinstalación de sus compañeros y la empresa hoy emite una postura ya para finalizar este recuento en la que reestructura finalmente la relación que tiene la empresa con sus espacios noticiosos, incluyendo el de Carmen Aristegui. Dentro de las cláusulas para entender un poco... Yo te diría que el resto de los noticieros realmente están así como quieren poner al de Carmen Aristegui. Es un pretexto para someter la apertura editorial de Carmen. Para entender esto es que la relación que tenía Carmen Aristegui con la dirección de la empresa era, digamos, inusual, era, podríamos decir, novedosa porque ella lo que quería era una independencia total de sus contenidos y eso era lo que estaba sobre la mesa, así era la relación que tenían, por eso ella tenía su propio equipo de investigación, por eso tenía sus propios corresponsales y colaboradores. Ahora lo que hace MBS, en pocas palabras, es darle atrás y todo lo que tenga que ver con sus espacios noticiosos ahora tendrá que ser decidido desde la dirección y su consejo editorial donde inciden también los directores. Esto, evidentemente, son condiciones laborales, editoriales y profesionales que estaríamos por ver si Carmen Aristegui, yo creo que no, vamos a ver si Carmen Aristegui las acepta. Sí, definitivamente desde el ámbito político creo que es una respuesta muy clara de una administración federal que ha sido en los últimos meses a través de esta unidad de investigaciones de MBS tan esas, las investigaciones que han realizado los reportajes han tenido un impacto y han trascendido, claro. Internacionalmente. De manera internacional tan es así que Peña Nieto se ve obligado, bueno, primero su esposa se ve obligado a hacer un video para tratar de aclarar el conflicto de interés en el tema de la Casa Blanca. Para anunciar que regresa a la Casa. Ah, bueno, claro, regresa pero y luego empieza a hacerse la muy digna y demás y luego sale Peña Nieto con sus intentos de acciones para tratar de erradicar estas sospechas de corrupción que él dice no están justificadas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Este tema con Carmen Aristegui no es nuevo hay que recordar nomás como antecedente en el 2011 también sucedió con Calderón al poner en duda su alcoholismo MBS decide despedirla la presión social porque Carmen Aristegui realmente es un referente de un periodismo crítico de un periodismo que ahorita en la administración priista se ve poco a poco cómo está siendo devorado a través de cotar publicidad a través de distintos mecanismos para presionar precisamente a quienes son la voz opositora al gobierno federal o la voz que dice cosas distintas cosas distintas porque ahorita estamos plagados de opinadores de líderes de opinión que realmente son muy oficialistas ¿por qué? porque el gobierno federal es un estamos viendo periodistas políticos que hablan del protocolo del palacio de Buckingham que no tiene ninguna trascendencia porque la visita a Inglaterra lo que importó fue los negocios con las petroleras exactamente es un sistema muy priista de que discretamente van tornando toda la maquinaria para que la gente empiece a caer en una burbuja que realmente no es lo que corresponde a la realidad entonces Carmen Aristegui es estos pocos espacios todavía críticos muy críticos y les pido se da nomás para ponerlo en contexto cuando la la unidad de investigación está también investigando una casa adquirida por Luis Videgaray también agrupó IGA digo esta información todavía no está publicada y es una investigación que queda trunca precisamente por esta por este corte de personal que hace intempestivamente MBS yo también veo que la la desmesurada reacción de MBS obedece a una premeditación o sea no a una reacción espontánea esto que quiere decir bueno pues que muy probablemente el hilo se rompió por lo más delgado lo más delgado es la parte empresarial pues el periodismo disidente con el régimen que estaba practicando Carmen Aristegui muy necesario en un momento en que el riesgo es que el PRI vuelva a tomar el control no solamente del gobierno sino de la sociedad infiltrándola y como lo hizo durante el siglo XX de forma corporativa asumiendo también este posturas en todos los terrenos más ahora que se va a privatizar incluso el petróleo y compañías extranjeras van a estar manejando parte de los recursos nacionales el gobierno requiere mucho control porque un país que pudiera incurrir en en un exceso de libertades en un pondría en riesgo inversiones importantes por muchos años o sea si mañana producto de inconformidades canalizadas por medios de comunicación críticos o por partidos políticos lo que ocurre en cualquier democracia un gobierno que ayer va a haberse sustituido por otro que proponga un plan diferente pues podría poner en riesgo la inversión de British Petroleum o de Petrobras o de la Texaco en México entonces yo creo que México ya inmerso en un planteamiento de globalización como el que estamos con un gobierno que decidió hacerse socio de compañías extranjeras más poderosas a veces que el mismo gobierno pues está tratando de tomar control de los incipientes avances de una vida democrática moderna el planteamiento es modernizar la economía pero no modernizar la política en México y bueno ahí en ese aspecto yo creo que Aristegui estaba planteando se había convertido en un foco de aglutinación de opiniones críticas de diversos movimientos que tenían ahí un foro entonces yo veo de manera muy preocupante lo que está pasando no creo que el pretexto sea fundamentalmente el problema laboral o el problema de uso indebido del nombre de la empresa y de sus logotipos etcétera sino que ya Carmen Aristegui estaba siendo casada para en cualquier momento generar un litigio que produjera su salida de MBC que creo que es lo que vamos a ver en los próximos días y esto debe ser a cambio de algo o sea en medio de la recomposición del tema de las telecomunicaciones seguramente la familia Vargas va a tener algún tipo de concesión esto nos deja en una situación muy endeble sobre todo al gremio periodístico o te alineas o eres perseguido ¿quién le va a dar trabajo ahora a Daniel Izárraga o a Irving Huerta? ¿algún empresario se atreverá a contratarlos y sabe que quien esté enojado con ellos es ni más que el presidente de la república? bueno nos deja en una situación terrible en términos democráticos hay que exiliarse a este país por el delito de practicar periodismo crítico y libre yo creo que la elección es muy delicada y que nos va a situar otra vez en un punto de frontera entre lo que quiere Peña Nieto sobre el tema de cómo ejercer el gobierno y lo que la sociedad ha logrado construir de espacios abiertos a través de internet a través de las redes sociales y de lo que sí estamos viendo ya es que los grandes consorcios mediáticos que además ahora se incorporan dos más con las nuevas cadenas de televisión esos están dispuestos a jugársela como dijo el Tigre descargarse mucho como soldados del presidente no les están quedando no les quedó otro camino o no les están dejando otro camino que yo creo que estaría finalmente en los medios de comunicación romper ese esquema el presidente no puede dominar todo yo creo que la importancia del espacio de Carmen Aristegui era que era un espacio de audiencia masiva creo que ahí es donde el líder en radio donde sería me parece que estaba en el top 5 incluso en el top 3 en algunas mediciones de rating nacional de noticieros radiofónicos y quienes están en el top 1 lo que pasa es que están peleándose Aristegui Adela Micha también que está en grupo imagen que rápidamente escaló de acuerdo a una medición que publicó bueno no sé no sé no sé cuáles son las percepciones pero este este es un rating que liberó precisamente ¿Micha está en las mañanas? así es es el de choque es el programa de choque de las mañanas en no tiene mangas el periodismo que hace de la muchacha no por supuesto que no el asunto son los ratings el impacto de lo que voy es es un noticiero no sé si está en primero o en segundo o en tercero tienes que citar tu fuente porque es bueno si le sigo introducciones es difícil este ese rating lo liberó Federico Arreola en su portal SDP Noticias que está muy interesado y se se interesa muchísimo en precisamente qué impacto tienen los medios el sendero del PEG ahora es el sendero de Peña digo yo creo que hay una serie de medios jugando a justificar todo lo que está pasando lo que hay una aceptación finalmente en ese rating yo no sé si esté bien o mal pero está Carmen Aristegui evidentemente entre los tres noticieros radiofónicos más escuchados del país a nivel nacional finalmente que sea un espacio contestatario un espacio crítico es lo que causa finalmente un escosor en lo que está realizando porque finalmente el impacto público que tienen sus investigaciones o que tienen su agenda informativa está provocando eso no lo provocaría si fuera un medio que no tuviera un consumo masivo se miren de diferente manera reaccionan de diferente manera y el poder reacciona de diferente manera cuando se trata de diferentes medios de comunicación cuando estos medios empiezan a imponer agenda no solamente nacional sino internacional pues se vuelven finalmente un foco específico para tratar de remediarlo públicamente y creo que hay una cuestión importante a raíz de estas investigaciones yo creo que hay que recordar muy bien cuál fue el empeño y la respuesta que hubo no solamente del gobierno sino también de diferentes medios para tratar de desacreditar estas investigaciones uno de ellos era el que mencionas ahora como sendero de peña que descalificó la investigación que hicieron de la casa de la casa de Angélica Rivera Ciro Gómez Leiva trató de desacreditar también Ciro Gómez Leiva que trabaja para Radio Fórmula a ver ¿quién impuso la agenda? o sea ahí voy ahí voy un momento es que ya esa reacción es la reacción del gobierno no es la reacción de los medios es la reacción de las oficinas de comunicación voy un minuto nada más para terminar esta parte eso es lo que hay que analizar precisamente ¿cómo se da esa contestación? es Radio Fórmula que curiosamente hoy ya tiene una cadena de televisión es una de las ganadoras había Ciro Gómez Leiva se desacreditó tanto la investigación de la casa de Angélica Rivera como la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre que fue donde hizo más incisivo se volvió prácticamente la voz de las colaboradoras de Cuauhtémoc Gutiérrez el tema de Ayotzinapa también se asumió una postura contestataria hacia el espacio noticioso ojo no se están debatiendo cosas públicas ellos están debatiendo otra investigación periodística en lugar de hacer su aporte periodístico eso es lo que llama la atención no llama la atención en este país Javier es a lo que yo me refiero o sea en el 68 y en el 76 toda la prensa de este país se le fue encima al Excelsior y a Julio Scherer o sea controlada por un presidente de la República perista lo que estamos viendo es la reconstrucción de eso bueno creo que no hay discusión entre tú y yo sobre ese tema es lo que estamos diciendo es que lo que me parece muy anecdótico es que una batería de 30 articulistas empiezan a criticar cuando lo que son los alquiles del gobierno exactamente por qué está pasando eso exactamente es lo que digo se debate y se trata de contrarrestar la investigación periodística no el tema de fondo eso es la parte se va contra el mensajero el gobierno federal lo que trata no fue suficiente que hoy vemos este golpe las encuestas mostraban el crédito que la gente los círculos que se informan y que tienen opinión estaban dándole crédito a las investigaciones de periodistas como Aristegui quizás otros también porque bueno no fue solo ella fue prensa extranjera lamentablemente en otros casos como Wall Street Journal y tampoco crédito tienen los voceros gubernamentales que se cayó 13 puntos en las encuestas el PRI y de eso están responsabilizando a Aristegui y que la medida es callarla en la medida en que ya no como no está funcionando el tema de la batería de todos los demás medios de comunicación que reciben además carretas de dinero público vean la publicidad ahora se llega a este extremo o sea esta es una venezolaisación venezolaisación venezolais venezolaisación venezolaisación de la de la política de medios del gobierno mexicano pero digo realmente bueno pero de una manera peor porque es vía los dueños de los medios de comunicación si es mediante la presión que finalmente se hace al interés empresarial pero no debes sorprender que lo que pasó en el 68 en el 76 vuelva a ocurrir en una administración priista es un modus operandi que le funcionó durante más de la mitad del siglo pasado al PRI que no solamente incluye la cooptación de medios que no solamente incluye la desacreditar el desacreditar al mensajero y no la la fuente del mensaje que atribuye también vemos prácticas como el que pongan un partido de la selección contra Brasil el día de las elecciones es un sistema insisto que de manera sigilosa en este caso a través de las redes sociales ya no puede ser tan sigilosa se da un espacio totalmente abierto para que sean criticadas este tipo de prácticas y es ahí donde el gobierno federal ya no puede controlar creo que la información que divulga Aristegui no sería la misma si no existieran las redes sociales si no existieran portales de internet como sin embargo como animal político como zona franca en las que se dé réplica ese tipo de investigaciones que no obviamente los periódicos o medios tradicionales que reciben mucho dinero por parte del gobierno no lo van a replicar evidentemente y el contenido se replica donde en las redes sociales y no solo se replica sino que se contrarresta se reparó muy poco en el hecho de que el tema de la Casa Blanca solo fue noticia para el resto de la prensa cuando se trató de aclarar y de justificar no cuando se dio la noticia cuando los medios extranjeros lo reprodujeron de inmediato y algo sintomático y creo que es un elemento de prueba más a la tesis que estamos manejando vía los medios es la actitud del vocero de la presidencia cuando hace la réplica muy atrasada después de varios días de que se difundió la investigación de la Casa Blanca cuando él finalmente es entrevistado por Kevin Alistegui que pide el derecho de réplica creo que fue tres días después se empeña no solamente en aclarar algo que finalmente después ya se había difundido con Angélica Rivera sino que desacredita también su empeño en desacreditar la investigación y una parte fundamental recuerdo muy bien que era le criticaba el hecho de que la información no le haya sido solicitada a él como enlace de comunicación de los medios de comunicación sino que se solicitó vía el IFAI por acceso a la información entonces ahí es donde perdóname dice pero es la instancia oficial si no te la pido a ti no sé cuál es qué es lo que puede disminuir la legitimidad de la información que estamos publicando entonces pero el hecho de que él lo haya hecho o haya tratado de desacreditarla al aire en lo público habla precisamente de este modus operandi de la operación utilizada por los medios de comunicación que el vocero de la presidencia salga y dé la cara y conteste y diga lo que tenga que decir me parece muy bien que 20 articulistas del país unánimemente atrás mano y además haciéndole creer a su público que son independientes y que son críticos y todo se dediquen a desmontar una investigación periodística eso sí me parece lamentable porque ahí te están engañando te están dando gato por liebre la pluralidad en ese sentido del periodismo mexicano es muy pobre yo creo que un poco para ir a la conclusión para pasar a otro tema de mi parte les diría que lo que estamos viendo es una ofensiva del gobierno de Peña Nieto contra todos sus críticos contra los que lo arrinconaron a fines del año pasado pero no es una ofensiva que retome la posibilidad de analizar que han cometido errores y que hay que corregirlos que el gobierno puede ser relanzado que las cosas están mal que el país tiene que mejorar en ciertos ámbitos sino es una ofensiva donde se cierran y van a contestarle a cada uno de sus críticos en diversos términos o tratar de controlarlos o tratar de cooptarlos yo pienso que fue una cooptación de la familia Vargas y un control represivo sobre Carmen Aristegui en este caso con la complicidad de los Vargas es innegable que hay una mano del gobierno ahí tarde o temprano nos vamos a enterar pero además lo están haciendo en lo político también con la designación de un ministro como Medina Mora con pactos con los partidos políticos sobre todo el PAN y el PRD de Madero y de Navarrete con la nueva procuradora general de la república también para lavar un poco la cara entonces los cambios no están siendo para que el gobierno diga a ver estamos medio mal parados vamos a mejorar el planteamiento táctico sino para arrinconar a los críticos y no tolerar la crítica me parece una salida falsa más que falsa y antidemocrática o sea tratar de cortar los canales de comunicación con los cuales la gente se allega de la información que realmente ella quiere busca vemos el año pasado también sin embargo hackeado durante no sé cuántos días ahora vemos este ataque contra MBS entonces MAM insisto contra el mensajero no dispuestos a cambiar el mensaje creo que es muy claro agotarnos finalmente su esquema de simulación recordemos el aquel programa en Canal 11 donde el presidente dialogó con con varios periodistas tratando de hacer un de hacer un especie como de teatro democrático bueno a eso le apostaban al inicio no les funcionó y es donde finalmente agotan su modelo y recurren al método más anacrónico autoritario que es el de la cooptación del interés empresarial para poder inferir en sus espacios informativos ese ejercicio periodístico estuvo muy acotado con varios periodistas no lanzó muchísimas críticas y solamente un par de personas que hicieron cuestionamientos que fue Leon Krause y Denise Merkel y fue un momento de triunfo del presidente porque fue culminar las reformas y antes de Ayotzinapa cuando un presidente pues con algo más de solidez podía dialogar francamente con periodistas críticos y ahí no se hizo el ejercicio e incluso se enojó cuando le preguntaron el tema de la corrupción la prueba es que esos diálogos ahí se acabaron ahí empezaron y realmente es algo que queda ahí como para la anécdota el cambio de postura cuando vienen los embates y cuando vienen las realidades porque Ayotzinapa fue un tema real no fue una investigación o fue una cuestión social que finalmente explotó y la explotó en las manos lo interesante también me parece aquí también hay otro tema están tratando de hacer este control de daños antes de las campañas políticas importante tenían que cortar el hilo por más delgado eso es importante creo que es la observación que haces porque esto explota antes de las elecciones en un momento importante donde requieren mayoría en el congreso precisamente este gobierno requiere cerrar y cerrar bien me parece también importante nada más para terminar esto lo que viene es importante observar el movimiento que hay en redes sociales en internet la parte de internet a raíz de este caso y a raíz de muchos otros está arrojándose el público está alojándose cada vez más en las plataformas alternativas todavía no masivas en este país ojalá lo sean creo que van en ese camino pero como se traslada la agenda informativa contestataria de los medios masivos poco a poco se va reduciendo pero se va alojando en internet en las redes sociales en los blogs informativos en las páginas de internet por eso será importante observar como viene la legislación en esa parte porque es el hoy en día es el canal que le queda finalmente a esta gente que busque información más veraz más oportuna y más crítica si vienen con todo y están preocupando preocupados y tienen a una especialista ahí que es la directora de no sé cómo le llamen Alejandra Lagunes que fue directora general de Google para América Latina que trabaja con Peña Nieto algo va a pasar digo ejemplos hay en China en Cuba etcétera entonces yo creo que ese por ahí hay que estar listos porque es lo que sigue definitivamente bueno vamos a dejar aquí esta parte vamos a regresar a hacer una breve pausa y retomamos el tema de candidaturas y pleitos internos en los partidos políticos perfecto hacemos un corte breve regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!